El periodo de la vida de niñas y niños, desde que nacen hasta antes de los 6 años, se conoce como primera infancia. Es el momento de mayor desarrollo y maduración en la vida. Pero, ¿qué es lo que se desarrolla y madura? Entre otras cosas, en los primeros años de vida, el cerebro llega a formar millones de conexiones neuronales por segundo. Y en estos años es mucho más flexible para reorganizarse y adaptarse. Entonces, todo lo que niñas y niños experimentan, sienten y aprenden, además de las atenciones, cariño y amor que reciban, tendrá efectos directos en su fortaleza, salud y futuro. Eso significa que en este periodo de vida, padres, madres, principales personas cuidadoras, familias, gobierno y los sectores social y privado, debemos trabajar juntos para asegurar que las niñas y niños en primera infancia tengan la oportunidad de tener un desarrollo óptimo. Ese desarrollo será posible con la ayuda de una atención amorosa, cariñosa y que responda a sus necesidades, así como de la disponibilidad de todos los servicios y atenciones que favorezcan su salud y nutrición, su educación y cuidados, su protección y su bienestar. Es decir, si una niña y niño recibe todas sus vacunas, una alimentación sana, va a revisiones periódicas, tiene un acta de nacimiento, entre otras atenciones, se asegurará que su maduración y desarrollo cerebral, neuronal, físico y emocional se dé de la mejor manera posible. Es por eso que los más de 12 millones de niñas y niños en primera infancia requieren ser una prioridad y responsabilidad de todas y todos. Y recuerda, en los medios públicos y SIPINA promovemos los derechos de niñas, niños y adolescentes.